Estaremos dispuestos a dar todo de sí de nuestra parte. Este es del sentir de Gustavo Cáceres, uno de los cinco trabajadores de la Prefectura de Pastaza que de manera voluntaria decidió acudir a Manaví para apoyar en los trabajos de remoción de escombros. Él y sus compañeros mencionan que desconocen a lo que se enfrentarán allá, pero que las ganas de ayudar son más grandes. Contamos con el apoyo de nuestros hogares y esperamos que todo salga bien con la bendición de Dios. Vamos dispuestos a poder colaborar en lo que podamos. La movilización del personal responde a la petición del prefecto de Manaví, quien ha expresado a su homólogo en Pastaza que existe maquinaria disponible para remover los restos de las edificaciones colapsadas, pero aún hace falta personal. Él me dijo que no necesitaban a los voluntarios, pero que si le podía ayudar con operadores de maquinaria pesada, que eso sí me agradecería. Los cinco operadores recibieron una capacitación psicológica antes de partir para que estén preparados, pues se prevé que existan personas fallecidas entre los restos de las construcciones. Incluso al grupo de compañeros se les ha dado ya una charla psicológica por parte del gobierno provincial señalándoles a lo que van. Sabemos que nos vamos a encontrar con cosas muy lamentables, con cadáveres, con cosas que no hemos estado acostumbrados a ver. Ya hemos tenido una pequeña preparación psicológica. Estos cinco voluntarios permanecerán en la provincia de Manaví durante 15 días. Luego de esto, se buscará a nuevos voluntarios que los reemplacen para que el trabajo de remoción de escombros no se paralice. Informó desde la provincia de Pastaza, Javier Benalcázar y Nunque.